Cuando parecía que el Cruz Azul no podía superarse, estamos a punto de ver la mayor cruz asoleada de la historia. La Liga de México La Liga de México La Liga de México La Liga de México Así es, Miguel Ríos, ¿cómo estás acá en Guadalajara? Ya parece que no vamos a tener fútbol mexicano. No, Miguel, ahora sí que por partes vamos a desmenuzar un poquito la información y luego ya la comentaríamos. El hecho es, se preveía o se tenía contemplado que a mediados de junio, finales tal vez, se retomara la actividad. Se retomara la actividad como tal, a puerta cerrada como lo han hecho en las diferentes ligas o bueno, en la Bundesliga que es la que ya empezó y en algunas otras creo que Costa Rica ya había algo. Las previsiones en España. En Costa Rica ya habían empezado. Exactamente, entonces eso era volver a puerta cerrada, apretar calendario y pues así darle, ¿no? Pero parece que los equipos, sobre todo los que están en Ciudad de México o los que están cercanos a donde está el foco de la epidemia, pues tienen miedo con justa razón y en ese sentido todo indica que si no se hace oficial hoy, fin de semana, dicen se acabó la liga y no hay campeón, ¿no? Sí, aquí como bien lo dices, el foco de contagio que existe en el país obviamente, pero la Ciudad de México es mucho mayor y estamos hablando de que 3 de los 18 equipos de la Liga MX pues juegan en esta ciudad, además de que son de los equipos con mayor influencia, digamos, entre los dueños de la Liga y son parte del grupo de equipos que pues desean. Este, bueno, hay dos grupos, los 13 equipos que desean continuar, este, que desean no continuar con el torneo y hay cinco equipos entre los que están Chivas, Cruz Azul, Pumas, Juárez y Tigres e incluso me comentaba, comentabas hace rato, Migue, que San Luis podría estar también dentro de este grupo de equipos que sí desean seguir con el torneo, algunos por razones económicas, razones de patrocinios, intereses, que como bien se había estado dando esta información en estos días, realmente el problema mayúsculo en cuanto a patrocinios, en cuanto a contratos, serían los contratos con las televisoras, los que se estarían viendo más afectados en caso de que no se continuara con el torneo. Sin embargo, se salió, se estuvo dando una información donde decían que habría ya un acuerdo entre televisores y equipo para que no fueran a haberse afectados en caso de que el torneo tuviera que cancelarse. Sin embargo, estos cinco o seis equipos siguen pensando y siguen pugnando porque sí se juegue el resto del torneo. Yo la veo muy complicado, faltan ocho jornadas por disputarse, falta toda una liguilla, estamos ya casi cerrando mayo, esto tendría que empezar por ahí de junio, mediados de junio a más tardar y estaríamos complicando demasiado las cosas para que arranque de buena manera lo que sería la apertura 2020, que según lo que se está planteando en términos generales es que no se juegue este torneo y alcanzar a tener una pretemporada decente para que pueda estar arrancando la apertura en agosto. Esto sin que se juegue el torneo que queda de clausura. Falta ver qué soluciones pueden dar para que sí se llegara a jugar a un posible escenario donde sí se continuara. ¿Sabes qué? Fuera de apasionamientos, a mí me parece que sería lo más sensato intentar alargar lo más posible para poder llegar a una, como dices, una pretemporada más o menos que se pueda hacer y ahora sí continuar con otro torneo porque actualmente la verdad es que estamos viviendo de los picos más fuertes de contagio y más que nada en el centro del país, ahí con la Ciudad de México, el Estado de México. Luego otras dos ciudades involucradas que también tienen una fuerte problemática es Tijuana y Puebla, donde hay otros dos equipos. Entonces creo que fuera de apasionamiento sí sería lo más sensato parar el torneo. Creo que es más importante ahorita la salud de la gente que el fútbol. Porque aparte de eso, yo creo que en cuanto digan se juega el fútbol, se va a ver partidos y a puerta cerrada que parte de la preocupación que decían es que las barras van a estar ahí afuera del estadio esperando al equipo. O sea, al final del día, el abrir la puerta desgraciadamente aquí en México no hay, no hay. Vas a conglomerar gente como sea. Exactamente, ya gratis y no es como allá en Europa que, ah bueno, sí, lo vemos de la tele muy tranquilo. No, aquí te apuesto que allá afuera del Jalisco, afuera del tecnológico. Se van a poner las tortas, se van a poner los carritos. Y eso es lo que va a generar un problema mayor independientemente de que en el fútbol sigan todos sus protocolos. Y fuera de que haya problema o no, vamos siendo sinceros, o sea, ¿cómo quieres acabar un torneo? Si llevas tres meses sin jugarlo, los equipos no han entrenado, los equipos están fuera de ritmo, incluso hay broncas hasta de contratos de jugadores que ya se les debía haber terminado. Y además te vas a cruzar, en México se juegan torneos cortos, no es como en Europa que tienes un torneo largo y a lo mejor sí te puedes extender un poquito más o puedes jugar con las fechas. Aquí tienes otro torneo corto a la vuelta de la esquina. En términos reales, hoy ya debía haber un campeón o ya estaríamos por tener un campeón del clausura 2020 si nada hubiera pasado. Y ya se estaría pensando en las semanitas de vacaciones para los jugadores y la pretemporada para el siguiente torneo. Ni siquiera eso va a poder ocurrir. Yo no veo la forma en que pueda terminar este torneo. De verdad, no la encuentro la manera. Y sin que se vea afectado la apertura, que no sabemos en qué condiciones va a estar de la pandemia el siguiente torneo. No sabemos si vamos a volver a las calles, si vamos a tener que regresar otra vez a guardarnos. Todavía está en duda eso y todavía le estás metiendo más fuego si intentas terminar este torneo de alguna manera porque te vas a llevar de calle también lo que resta del año futbolístico aquí en México. Yo creo que es eso. También por eso ya están diciendo que se acabó el torneo porque en tiempos lógicos ya el torneo se debería haber acabado. Se debería haber acabado en estas semanas. Entonces ya dijeron, ¿sabes qué? Pues vámonos a pensar en el que viene. Vamos a ver cómo salvamos esto. Como dices, hay patrocinadores, hay televisores que ya igual desembolsaron algunos clubes. Entonces ahí ya hay algún recurso. Ya se buscará cómo se indemniza estos días de transmisión que no hubo. Ya buscarán un acuerdo entre las televisoras. Y por eso han de haber dicho, se acabó, vámonos. Y a pensar en el que viene porque el problema no es ahorita uno. Si se les juntan dos torneos, ahí te quiero ver que nos quedemos dos torneos sin fútbol o que hay dos torneos apretados. Y vienen eliminatorios mundialistas y vienen torneos internacionales. Exacto. Y de las cosas que habían dicho, ni siquiera han podido tener fechas para la selección mexicana. El hecho de cancelar también definitivamente el clausura es encontrar también la forma de que la selección mexicana tenga alguna participación. Se iba a jugar la siguiente fase de la Liga de Naciones, que pues también, al igual que todo el fútbol en el mundo, ha sido cancelado. Y entendamos una cosa. O sea, sí hay afectaciones, no nomás para el fútbol, hay afectaciones económicas en todos los aspectos a nivel mundial. Eso no lo vas a poder controlar. Efectivamente, va a haber afectaciones con patrocinios, va a haber afectaciones de ingresos a los estadios. Van a perder mucho dinero, tanto patrocinadores como la Liga, como los equipos. Eso no lo vas a poder evitar. Lo que sí puedes hacer es crear un plan de retorno al fútbol, de regreso a la Liga, donde no estés metiéndote ni comprometiendo el torneo de la apertura, que si haces algo arriesgado o si quieres salir por salir sin que los equipos todavía hayan regresado ni a entrenar, puedes comprometer todavía más tiempo. Sobre todo eso, ve como fue el chal que llegó, según ellos, así como el profe les dijo, ¿sí entrenaron? Sí, claro, ahí 4-0. No, sí, profe, ahí estuve haciendo mis sentadillas en casa. Llegan todos tiesos, llegan todos, y eso, como dices, el espectáculo también cuenta. Vamos a ser realistas. O sea, ¿tú crees que los jugadores, por más que hayas tenido videollamadas con el preparador físico, por más que Talaveras haya salido a su patio de 700 metros cuadrados a recibir balonazos de su esposa, por más que hayas hecho todo eso, definitivamente no vas a llegar en condiciones para jugar ni para arrancar un torneo. Eso es más que obvio, porque no es el mismo ritmo de entrenamiento y no es la misma exigencia. No es arrancarlo, es concluirlo, es cuando quieres ser campeón. Es el cierre. Es llegar los cinco partidos ahí a medio gas y otra es el cierre, que tienes que ir a buscar un título, ¿no? Sí, de por sí a veces tenemos cierres mediocres o liguillas sin sabor en el fútbol mexicano. O sea, no, ahora imagínate con jugadores que están jugando al nivel de la secundaria Lázaro Cárdenas contra la secundaria mixta 40-32 de Michoacán. O sea, con ese nivel vamos a regresar al fútbol si lo intentamos hacer de manera apresurada. Y pues yo creo que ni la afición, ni los equipos, ni los jugadores quieren exhibirse de esa manera. Obviamente hay que buscar las alternativas, pero no me parece viable que se continúe con el torneo así como está. Y mira que ayer, por ejemplo, que sacaban algunas imágenes del equipo que ya volvió a los entrenamientos o a hacer las pruebas que es Chivas, ya veía yo algunas imágenes de que les estaban haciendo ahí monitoreos y cosas así. Es que parece que están regresando a pretemporada. O sea, como que ellos dijeron, ah, regresamos, pruebas médicas, sí, la sangre que nos te habla. Pues es que... Y empezar a... o sea, duras mes y medio, un mes, tres semanas, dos semanas. En pura pretemporada. En pura pretemporada. Ahora imagínate llegar una semana a jugar un partido de alta intensidad. O sea, no se puede, o sea, no se puede. Si no por nada la FIFA puso esto de los cinco cambios y estas cosas para evitar lesiones mayores porque vas a meter a los jugadores a un ritmo fuerte cuando no han tenido ritmo ni siquiera en cero durante dos meses. No es posible hacerlo. Sí, y además yo creo que apenas vamos a librar tener, ya lo veníamos diciendo, una pretemporada decente preparándonos para la apertura. Si ahorita empiezan a regresar los equipos, ya lo hizo Chivas, comentaban de otros equipos que van a volver a partir de lo que resta de la semana. Creo que así, poco a poco, ir regresando, ir estando en los entrenamientos es la forma ideal, dentro de todo lo que cabe, para que arranque la apertura 2020. Pero ni siquiera pensar, ni atravesar, ni perder tiempo con que pueda regresar el clausura. O sea, no nos hagamos tontos. ¿Y qué pensará el Cruz Azul de esto? ¿Qué pensará la afición? ¿Qué pensará Siboldi? Y el Cruz Azul es de los equipos que querían que regresara el torneo. Pues obviamente, pobrecitos, tenían ya... Es que Cruz Azul es un equipo especial porque ha tenido muy buenos momentos en liga, ha sido líder general, ha tenido muy buenos procesos, incluso cuando llegó Peláez y que lo acabaron corriendo por pleitos internos, había retomado un buen nivel Cruz Azul y otra vez, como por décima vez en la década, había alcanzado un nivel bueno de primer lugar de la tabla, donde había aspiraciones para la liguilla, donde todo podía caminar de nuevo hacia una nueva oportunidad para quedar campeón llegando a la final. Y pues ahora le pasó, creo que es la cereza del pastel en la maldición del Cruz Azul que haya existido toda una pandemia a nivel mundial cuando ellos estaban enfilados hacia su regreso triunfal a la final del fútbol mexicano. No quiero pensar que en algún momento de marzo alguien dentro del Cruz Azul haya dicho, ahora sí, fecha 10, este año es el vuelo. Exacto. La bomba. La fecha es que se comió la uva y deseo que el Cruz Azul llegara a la final otra vez y que esa uva maldita nos tenga ahorita encerrados a todos, gracias a ese aficionado, gracias a ti. ¿Cuál murciélago? ¿Cuál murciélago? ¿Cuál murciélago fue la uva? Gracias a ti, aficionado del Cruz Azul, que deseaste eso en año nuevo. Gracias a ti, estamos aquí encerrados con calor. Gracias a ti no podemos salir. Gracias a ti estamos aquí encerrados. Gracias Cruz Azul, una vez más, por arruinarnos la fiesta a todos. Lo volviste a hacer, lo volviste a hacer. Cruz Azul, pero bueno, que a mí eso ya para cerrar ahorita y pasar a la... Digo, no había manera de hacerlo campeón, no hay manera de hacerlo campeón. Que eso es lo que te digo, o sea, que ya para cerrar este tema y antes de pasar a la dinámica precisamente es... Exacto. Lo que da ahí es, o sea, terminas el torneo y no declaras campeón, o sea, que es como que... Llevas, llevas 10 jornadas, pero llevas 10 jornadas. Sí, sí, sí. Y es una liga donde ni siquiera se decide por la tabla general el campeón. Todavía se me haría una discusión si fuera la jornada 16, 17 y nada más falta a la liguilla, hacer campeón al primer lugar en un sistema donde no se juega así, también se me haría un tema que no sería tan sencillo de otorgar el título, mucho menos a mitad del torneo ni en la jornada 16. Luego es un punto de diferencia nada más, el León está uno abajo. Exacto. Oye, vámonos a la siguiente parte del programa, vámonos a la bonita dinámica. Y para esta dinámica, para esta dinámica que estamos, como dices, hablando del fútbol mexicano, de este torneo que terminó, que se cerró así como va, nos ponemos el traje de directivos hoy, vamos a proponer cuál hubiera sido la forma más, no sé si salomónica, más justa o más irreverente, o como le quieran llamar, cada quien tendrá la solución, de terminar con el torneo. Y vamos a empezar ahora con la juventud, porque tal vez hay que traiga un dato más interesante. Miguel Ramos, ¿cómo para ti, si fueras directivo de la Liga MX, terminarías este torneo de una forma diferente o justa o como le quieras llamar? ¿Cómo terminarías tú este torneo? Poniéndome en los zapatos de un directivo al que le están exigiendo, de cualquier manera, pero continuar con el torneo cuando todavía la gente no puede salir, cuando el gobierno ni siquiera te deja salir a las calles ni continuar con absolutamente nada. Una de las ideas que se me ocurrían sería hacer un resto del torneo o unos juegos en el aire. ¿De qué manera? Tú compras, no, ni siquiera los tienes que comprar, agarras dos helicópteros de Televisa y agarras otros dos helicópteros de cualquier otra televisora y levantas un panel donde pongas, donde siembres una cancha pintadita y todo, le pongas sus porterías, le pones unos fierros, unas cuerdas de fierro, no soy ingeniero, no sé cómo se le llama, y levantas la cancha y te la llevas al aire. Y desde el aire, sostenida por cuatro helicópteros, pones a jugar a los equipos. Aquí habría que ver qué tipo de helicópteros tendríamos que utilizar para que aguanten la cancha, cuántos necesitaríamos, yo estoy calculando cuatro, pero... Pero no eres ingeniero. Pero, ojo, no soy experto, no sé si con cuatro la podamos armar, quizá vamos a necesitar unos helicópteros más potentes, quizá vamos a necesitar más helicópteros, pero así de entrada yo propondría cuatro, uno en cada esquina de la cancha, la levantas y pones a jugar al equipo que le toque. Yo el problema no le veo al helicóptero, porque si igual lo... O sea, el que se te vaya el balón, o sea, que vueles el balón. Ojo, aquí es donde entra mi segunda parte de la propuesta, que no me hayas dejado terminar. Ah, ok, ok. Aparte de la cancha, sostenida por cuatro helicópteros, con los equipos jugando en una altura atmosférica donde no llegue el COVID, donde el COVID se muera, vas a tener ocho baloneros, vas a tener dos de un lado, dos del otro, dos en cada cabecera, con unas jetpack, como la de Jimmy Neutron. Entonces, cada que se vaya el balón, ellos van a estar volando con su mochila, o sea, con su jetpack, y cada que se vaya el balón, ellos simplemente se van así volando con su jetpack, regresan con el balón, y suben otra vez, y están así flotando con su jetpack, y ya la regresan a la cancha. Yo creo que... Esa sería la segunda propuesta. Yo creo que por temas de presupuesto es complicado, no tanto por lo... Es complicado, lo sabemos, es complicado, pero es la razón más viable, no le busquen, es la única manera viable de que esto pueda regresar sin que tengamos contagio. Incluso me atrevo a decir, me atrevo a decir, que no habría tanta necesidad de que trajeran cubrebocas. Ok. Si se jugara de esta manera. Entonces, ahí la dejo sobre la mesa, usted ya la aprobarán o no. Vamos a ver otra. Ríos, ¿tú traes una solución más mundana? Más sensata, sí. A ver, vamos a ver. Yo no expondría a los jugadores a temas de altura, porque los quiere subir a una altura en la que... Sí, mira, si se quejan de la Ciudad de México... Los van a morir los jugadores. Se quejan de la Ciudad de México, de la Azteca. La Paz, Bolivia, ¿no? A ver, ¿cuál sería tu solución, Ríos? La mía es concentrar a los equipos en hoteles de su ciudad. Pero... Y a Santos... Ah, para empezar, solo clasificaría a los ocho primeros. Yo ya me iría directo a la liguilla. Ok. Directo a la liguilla. Los ocho primeros se van a una liguilla. Ahora, en esta liguilla no es cuartos de final, semifinal y final. No. Vamos a enfrentar a todos contra todos y es a puntos. Un mini torneo a puntos de los ocho primeros. Vamos a tener prácticamente las últimas fechas que nos iban a tocar, las siete restantes. Pero es a puntos con estos ocho primeros. Y los concentraría días antes de su partido para que no se concentre la gente en los lugares donde vayan a jugar. Yo lo que haría es un mensajito en secreto a los jugadores. Nos vemos en todo lugar tal día. Tu avión sale a tal hora. Secreta. En un lugar de entrenamiento por ahí podría ser en San Juan de las Tunas y por ahí una sorpresa de que está jugando un Chivas América en San Juan de las Tunas Chihuahua y nadie sabe. Y ahí las cámaras y micrófonos también ya sabrían dónde concentrarse. Esto lo decidirían las televisoras para instalar todo lo necesario para su transmisión y ya los equipos nada más llegan a ese momento y pum juegan. Está buenísima tu idea, Miguel. Nada más tengo una duda. ¿Cómo le harías para que toda la población de San Juan de las Tunas Chihuahua no se abarrotara a ver fútbol? Porque tú sabes que en cualquier pueblo en cualquier pueblo donde se para un equipo de fútbol de primera división se vuelve la locura. Pero no lo vamos a mencionar. No. Todo va a ser secreto. Solo van a saber la televisora que lo va a transmitir y los dos equipos y ya. En los pueblos todos se enteran de todo en los pueblos, Miguel. Todos se enteran de todo en esos lugares. Se enteran quién se casa, quién pone el cuerno, quién se muere. Ahí es el único punto que veo muy complicado de tu propuesta que en los pueblos es muy difícil que la gente no se entere de algo. Si igual buscas un pueblo que tenga poca... O puedes jugar en Chernobyl. Ahí no hay nadie. A ver quién se acerca. Ándale, ahí puede pasar. También esa es otra opción. Ahí nadie se te va a acercar. Sí. Puede que te pegue algo peor que el COVID, pero no pasa nada. Y a puntos. Eso sí, sería a puntos. Jugar todos contra todos. ¿Y quién queda campeón? El que haga más puntos. O sea, no es Liguilla, no... Ahí es Liguilla. No es Liguilla. Me clasifico a los ocho y esos ocho se juegan entre todos. ¿En cuánto tiempo? Juntos, vámonos. Para que sea más justo. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿Una semana? No, no, no. Digamos que vamos a ir como la copa. Fin de semana, entre semana, fin de semana. Ah, o sea, vas a estar volando a la gente a San Juan de las Manzanas cada semana. Sí, el lunes están en San Juan de las Manzanas, el miércoles o este... No, el domingo estarían en San Juan de las Manzanas y el miércoles, jueves estarían en San Patricio de la Soledad. Híjole, Miguel. Sí, se me hace muy loca tu idea, güey. O sea, se me hace muy fuera de la realidad. Porque... Irreal, ¿no? Irreal. Sí, muy irreal, güey. Porque el estarlo viajando, el estarlo viajando tanto se me hace... O sea, muy deshoritado. Lo expones. Expones al futbolista. Sí, expones mucho a los jugadores, imagínate. La Premier League quiere jugar cada tercer día también y la Liga también. Se me hace complicado, pero aquí tú quieres esconderlos, tú lo quieres hacer escondidas y estarlos cambiando tanto de ciudad. A mí se me hace muy peligroso. Muy peligrosa tu idea. Solo dos días antes van a saber dónde se juega y ya. Ahí cállame. Puede ser. Puede ser. Habría que hacer algunos ajustes ahí de logística, pero en una de esas puede que el señor Bonilla te compre tu idea. Puede que el señor Bonilla te la compre. ¿Y tú qué traes, pues, Rubio? ¿Qué idea tienes? Yo iba a hacer algo más práctico, algo más, más este, más veloz, que se defina en un fin de semana nada más. ¿Con un torneo de ping pong? No, con una carrera de botargas. Creo que nadie lo ha hecho, güey. Entonces, creo que puede ser. Es muy buena la idea. Creo que nadie lo haría. En el estadio azteca lo haría. Sí. Pero todo fuera. Pero nadie ha hecho esa idea, jamás me haya tocado ver esa idea de carrera de botargas. Porque traer botarga, o sea, es como traer un cubrebocas, o sea, estás aislado. Entonces, tú te puedes empujar, puede haber contacto y no pasaría nada. Y los 18 equipos ponen su botarga, una carrera de botargas, la podemos hacer por sets, tal vez, de 3 de 6. Y ahí sacamos ahí una, no sé, creo que nadie lo ha hecho, creo que no ha pasado así. Yo le agregaría a tu idea hacer una invitación a la botarga. A la vejita. No, al Tibu. A Jordi Rosado. Que, pues, Veracruz desapareció, pero el Tibu sigue presente en todos lados. Es correcto. No, 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 pero el Tibu, el Tibu ya regresó su uniforme, ya regresó la botarga, ¿no vieron en redes? No. El Tibu, esta semana, subió foto yendo al estadio Luis Pirata de la Fuente a regresar la botarga que por tantos años portó. Ya se regresó a la institución y el Tibu, por el momento, es inoperante, mis amigos. Es que no creo que suceda. No, esto es peor noticia que no regresa al fútbol. Esa es peor noticia. Pero esa era mi propuesta porque es rápida, o sea, eso se acaba, un fin de semana se organiza y se acabó, lo transmites en streaming, televisión mundial y recaudas fondos y todo y listo para la temporada. ¿Y cuál es tu formato? ¿Tu formato son varios hits eliminatorios a una sola carrera? Tres hits eliminatorios de seis y ahí van pasando, pasan este... ¿Y cuántos vas a pasar? Luego pasamos ocho. ¿A dos, dos y dos? Dos, dos, dos y los mejores terceros lugares. Ok, dos, 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 los dos mejores terceros lugares y hay una final de ocho. Y hay una final de ocho. Y ahí ya, ahí se define el campeón. Exactamente. Está interesante, yo agregaría a la vejita otro rollo, a Jordi Rosado, sin duda alguna, probablemente al Tibu. Como animador. Sí, como animador, al Tibu seguramente si todavía viviera pues también lo hubiéramos invitado. Eso sí. Lo que me preocupa es hacerlo en el Azteca por este tema del brote, ¿no? Que ahí es donde está el foco. Ese es el único tema. Y es a lo que voy, que creo que son las partes débiles de sus ideas que lo siguen haciendo en el lugar del peligro. O sea... Yo no lo haría en el lugar del peligro. Si pensaran, si pensaran un poquito más en qué condiciones los puede sacar a los jugadores del peligro, quizá pudieran ser viables las ideas que traen. Pero así como me las están planteando, las veo, las veo difíciles. Las veo complicadas. No se ven reales, ¿no? No se ven tan reales. No, se ven fuera de órbita. Ahora sí que fuera de órbita. Pues ahí están unas... Se lo ponemos por escrito. Correcto, ahí tenemos unas soluciones para que... Que vote la gente, que vote la gente por su solución más deseada de las tres que estamos proponiendo. La primera es fútbol a través de helicópteros en una altura donde el COVID no llega. Ajá, el otro es fútbol a escondidas. Segundo es el fútbol a escondidas, de Miguel, San Juan de la Manzana, Chihuahua y en algunos otros pueblos colindantes. Y la tercera opción es la de Rubio que está proponiendo hacer una carrera de botargas en el epicentro de la pandemia, es decir, el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Esas son las tres opciones. Vote usted. Fútbol a altura, fútbol a escondidas y botarga de mi corazón. Exacto. Cualquiera de esas tres. Cualquiera de esas tres. Y ya lo chocaremos ahí en los comentarios a ver qué nos dicen o si tienen alguna otra solución pues que también la pongan, ¿no? Así es que nos despedimos porque hay que seguirle aquí buscando soluciones al parón de fútbol. Un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos en la próxima edición de Desayuno de Campeones. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbanse, denle like y compartan el video y pongan su solución. La campanita. Saludos. Bye. Ey, ey, ey. Antes de irte, dale like y comparte nuestro video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas de nuestras anécdotas, dinámicas y quinielas que tenemos para ti. Sigue nuestras redes sociales.